muy buena gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal yo soy sanarex y esto es Apex Legends Mobile bueno gente muy rapidito suscríbete si no lo estás que me ayuda un montón y también darle ese montón de like que también ayuda muchísimo bueno vamos directo al grano como siempre ha venido un nuevo evento que lo vamos a ver aquí en eventos de temporada bajamos aquí pone conquista de los reyes aquí está y pone domina las diferentes áreas del cañón de los reyes para ganar fantásticas recompensas del 25 del 7 al 8 del 8 y en qué consiste pues muy sencillito gente tenéis que caer siempre en artillería vale aquí en artillería en el mapa aquí lo veis y hacer inflige mil de daño en artillería elimina cinco rivales en artillería y abre cinco depósitos de suministro en artillería nos van a dar puntos cada día para ir cogiendo la recompensa y que son las recompensas pues un marco para mirar que se llama galán rojo que está bastante bien un pad de apex bueno un pad común un núcleo fundido para el rifle de carga que oye para ser gratis no está más nada mal cinco mil monedas de temporada ojito buena recompensa y por último el brillo de bengala de pathfinder que es una escala pues ya lo veis ahí rara o azul que está bastante 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 guay para hacer es gratis ya sabéis gente caer siempre todos los días en artillería para ir completando estas sencillas misiones lo que más se nos va a dificultar es hacer mil de daño en cañón de los reyes en cañón de los reyes en artillería pero bueno lo podríamos conseguir más cositas más cositas ha venido una nueva tienda la vamos a ver aquí que es nervios de acero nervios of tel y vamos y básicamente es gastar esto 950 para que te toque de oro para que te toque el marco que se llama cota de maya marco de avatar de tirar la suerte tiempo limitado bueno un equipo de energía aspecto de alma que es para la el estar y una skin épica de nervios de acero para la leyenda la verdad que yo lo veo un poco excesivo pero bueno un nuevo pack ya sabéis para no estar tirando porque si veis esta skin que me ha costado una barbaridad sacarla hay varios sistemas de monetización en el juego entre ellos está esta que también es nueva vale que es el sistema de panal que aquí se podéis tirar porque suelen salir recompensas pues bastante guays y básicamente estas son las de neón de este está un marquito está la skin de bastante guapa la de lápiz keeper un gesto de despliegue de caustic una máscara de arma otra máscara una de la mastiff y la traga final que es el desafío tóxico que es la de caustic por parte de rhapsody tenemos todas estas recompensas buena skin buen marco buen gesto de despliegue también la verdad una flatline otra skin una r45 bueno una mozambique y la traga final también que es furia inquieta en esta sistema de ruletas de panal podéis tirar gente porque suelen salir ya os he dicho buenas bueno ya lo habéis visto supongo y luego está este que este gente este cuidadito con este porque este sí que es un poco engañabobos te salen cosas repetidas siempre aunque sean raras épicas o legendarias a mí me ha salido dos veces el creyber en vez de salirme una skin diferente o sea que estas esquinas en modo de packs para que ser un poco esta fía son muy caras yo he gastado creo que son 50 o 60 dólares en que me toque solo la skin de de hotel dos veces el creyber y mi skin de mi main que es ehh fail vale no me ha tocado nada más yo buscaba esta pero bueno me ha tocado luego los legendarios pero todo esto lo épico y lo raro incluso esto se suele repetir mucho que pasa que cuando se repite te dan moneditas de estas para que las puedas canjear cuidadito que esto también está muy bien vale pero tienes que gastar mucho dinero supongo que el sistema de monetización lo necesitan porque el juego está empezando pero espero que desde aquí a un futuro lo vayan trabajando un poquito sobre todo en este tipo de packs porque la verdad se hace muy caro sacar la recompensa bueno si lo comparamos con otros juegos como hotens un principio y tal todavía sigue siendo más barato pero sistemas como el panel de abeja este es más económico y bueno y ahora el nuevo sistema de un solo pack que tiene a 950 y lo coges todo y que os digo gente poco más voy a dejar una partidita así porque cuesta mucho por las mañanas sobre todo de españa entrar en partida estábamos antes con dos amigos bueno con un amigo y un cono y un chaval y hemos esperado por lo menos 20 minutos 10 minutos una vez y 10 minutos otra y no encontraba parte de clasificatoria se ha ido a jugar una partida normal que ya sabéis que también hay mucho pro así que nada gracias por la partidita y nos vemos en el próximo vídeo directo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!